Música Hola como estan? Bienvenidas a mi canal Como vieron en la foto del video Hoy les traigo este diseño Que espero que les guste mucho La verdad yo lo hago con la mejor intención Se que no soy profesional pero Espero que les guste Música Bueno antes de empezar Les quiero mostrar este diseño Que si no lo han visto Aquí les voy a dejar el link para que pasen a ver el video Y ahora si vamos a empezar Lo primero que hago es Es pulir Para quitarle el brillo que tienen estos maestrarios Y lo que voy a hacer con esmalte negro Es pintar las líneas diagonales Para simular como si fuera la telaraña Música Realice lo mismo en esta uña Y ahora en la del medio Nada mas la voy a pintar en color rojo Música En la de la orilla La voy a pintar totalmente de negro Para después es tomar un esmalte color rojo Y voy a dibujarle los Los triangulitos que tienen las arañas Música 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 Bueno y ahora la La que va a ser la protagonista de este diseño Música En esta uña voy a realizar en tercera dimensión Una araña Viuda negra Con acrílico negro voy a formar como una Un círculo Para que sea la La pancita de la araña Música Y con una perla mas pequeña La voy a poner Aquí para que sea la La cabeza de la araña Para que se vea mas Como si estuviera Más redonda Voy a aplicar acrílico cristal Para que Tenga mas volumen la araña Una vez que haya secado el acrílico Voy a pasar a pintarle Las patas Música 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 Aunque parece que el Que el diseño de las patas se ven todas Medias chuecas Me gusto el diseño porque las Las arañas las tienen como Como medias peludas Y se les ven los diseños De los pelitos Música Música En la parte de la cabeza Voy a dibujarle dos palitos Como si fueran los Los ojos Música Y para que claro Sea una viuda negra Con esmalte rojo Voy a pintarle Los triángulos Música Una vez que haya secado Viene el esmalte Con finish gel Voy a aplicarlo En todas las uñas Música 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 En la uña En la uña de la araña Lo voy a aplicar Solo donde Puse Esmalte Música Para que la La araña se vea Como si tuviera El efecto de mate Pero Solo en los triángulos Para que brillen mas Ahí le voy a aplicar Finish gel Música Y ahora metemos A lámpara Ya por último Lo único que Aplique Fueron estas Piedras En color negro En la uña Que va de color rojo Haciendo Un triángulo Música Y así es como queda Este diseño Espero que les haya Gustado mucho Dejenme sus comentarios Si les gusto Y si quieren mas videos Como estos Para Para Estas fechas De Halloween Yo con mucho gusto Se los haré Si tienen alguna Sugerencia Abajo Les dejo Todas mis redes Sociales Las invito A que se suscriban Y darle like Si les gusto Este video Nos vemos En un próximo video Muchas gracias Por ver Música 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 Música